¿Fue un débil de mucha tensión? ¿Ha podido hablar con el Mono Burgos sobre lo que pasó? No, 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 no le vi nada más que después del partido un minuto y luego me marché y les veré ahora. Pero fue un terbi, no, fue duro, fue un terbi normal, con poco juego en la primera parte y con un poquito mejor juego del Madrid en la segunda parte, pero nada más. ¿Qué le pareció cuando le preguntaron a Mourinho y no conocía o hizo, o dijo que no conocía al Mono Burgos? ¿Quién es Mourinho? ¿El presidente del Celta? Mourinho, el entrenador de la Madrid. ¿El entrenador de la Madrid? Pues no lo sé, me imagino que entre profesionales yo creo que casi todo el mundo se conoce.